El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció la apertura del proceso de reinscripción del estatus de protección temporal conocido como TPS para los nicaragüenses que concluirá el próximo 13 de febrero de 2018. Unos 5.000 nicaragüenses deberían de reinscribirse para el TPS, el último que concederá el gobierno de Estados Unidos de acuerdo con el anuncio realizado por el Departamento de Seguridad Nacional el pasado 6 de noviembre. El proceso de reinscripción para los nicaragüenses inició el 15 de diciembre y vencerá el 13 de febrero. El gobierno de Estados Unidos extendió el plazo de permanencia para los nicaragüenses por 12 meses con el propósito de que las personas puedan buscar otras vías de permanencia legal en los Estados Unidos si son elegibles o bien puedan prepararse para su salida del país.